Las olas rompen en mi corazón y mi cabeza busca una razón El viento peina la hierba al pasar en la pantalla de un viejo bar Y allí dejé lo que más amé, mi tierra, mi casa y una mujer Y aquel pequeño hotel con el que tanto soñé Una barca que madrugó despierta al agua la parte en dos Antes del alba sale a buscar el silencio que brinda el mar Y allí dejé lo que más amé, mi tierra, mi casa y una mujer ¿Y qué fue de ti? Si te acuerdas piensa en mí Los campos verdes cubren sin ver aquella tierra que tanto amé Algunos perros se oyen labrar, la tormenta se acerca allá Y allí dejé lo que más amé, mi tierra, mi casa y una mujer Y aquel viejo que tanto solía beber En todos los puertos hay un farol que yo entiendo en mi habitación Solo las nubes pueden llevar mil recuerdos a mi ciudad Y allí dejé lo que más amé, mi tierra, mi casa y una mujer Hoy he visto un tren Ya no tardaré en volver Hoy he visto un tren Ya no tardaré en volver Hoy he visto un tren